Un accidente de tránsito se registró la mañana de este lunes en la vía que conduce de San Andrés de Sotavento al municipio de Chinú en Córdoba. Cuando una vaca que se encontraba cerca a la carretera se le cruzó en medio a un carro que pasaba en el momento, el conductor del vehículo resultó con fuertes lesiones y fue trasladado a un hospital de Chinú, mientras que el animal murió en el lugar por el fuerte impacto, además el carro terminó dañado. Las autoridades hicieron presencia en el lugar para determinar la responsabilidad de los hechos. En el marco de la Estrategia Nacional contra el Hurto en todas sus modalidades, la Policía Nacional, a través de unidades del Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes, logró la captura de un hombre de 25 años y la recuperación de una motocicleta, evaluada en aproximadamente 3 millones de pesos. La actividad policial se materializó en zona urbana del municipio de Chimá. Allí los uniformados realizaron la verificación del automotor, evidenciándose que se encontraba reportado como hurtado el 4 de marzo del presente año. El capturado fue dejado junto con la motocicleta recuperada a disposición de la Fiscalía 27, excepcional de Sahagún, ante la cual tendrá que responder por el delito de recetación tipificado en el artículo 447 del Código Penal. Un taxista identificado como Luis Alberto Agudelo Jiménez sirvió a una empresa internacional para que hiciera la entrega de dinero a las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá a cambio de garantizar protección de las plantaciones de banano. La persona fue condenada a tres años de prisión por servir como intermediario para una empresa multinacional bananera que le encargaba entregar dineros a grupos paramilitares entre los años 1996 y 1999. La investigación fue asumida por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones de los Derechos Humanos, quien recolectó pruebas suficientes para demostrar la culpabilidad del taxista. La reciente revelación de una presunta violación a una niña de 11 años por parte de un grupo de menores, algunos de menos de 14 años cerca de Barcelona, conmocionó a la sociedad española que se pregunta cómo frenar la violencia entre los jóvenes. Los hechos revelados esta semana por los medios locales habrían ocurrido el pasado noviembre cuando una niña de 11 años que paseaba por un centro comercial de Barcelona en el área metropolitana fue sorprendida por un grupo de seis menores que la amenazaron con un cuchillo para llevarla a los lavabos, donde la violaron según información de varios medios locales. Preguntada por la AFP, la policía regional catalana confirmó que recibió una denuncia en diciembre por una agresión sensual que en el Código Penal Español incluye varios tipos de violencia, incluida la violación entre menores. El organismo declinó dar más información sobre el caso, ya que implica a menores de edad. Gracias a la firma del convenio para la gasificación del corregimiento El Piñal de los Palmitos, en el departamento de Sucre 430 hogares contarán con el servicio de gas natural. Este proyecto es posible gracias a una inversión cercana a los 1.400 millones por parte de Surtigás y al aporte de la Alcaldía de los Palmitos de 638 millones, destinado a subsidiar el cargo de conexión y las instalaciones internas de estas familias. Estos nuevos usuarios de gas natural, cuya actividad principal es la siembra de ají, podrán dejar atrás el uso de la leña y el propano, gracias a la llegada de Surtigás a este corregimiento. Una tragedia sucedió en Santander por la explosión de una vivienda al norte de Bucaramanga que dejó un menor fallecido y dos adolescentes con graves heridas quienes permanecen hospitalizadas. La vivienda ubicada en Villas del Cabriano dejó como consecuencia tres menores lesionados, dos mujeres y un niño. Los menores gravemente lesionados fueron trasladados al Hospital Universitario de Santander, pero el niño de 11 años falleció debido a las quemaduras que sufrió en el 80% de su cuerpo. Pese a que inicialmente se creyó que la explosión fue originada por un cilindro de gas, las autoridades descartaron la hipótesis. Al menos una carretera fue arrasada en el condado de Santa Cruz al norte de Monterrey. Habitantes de varias ciudades, la mayoría en el norte, recibieron la orden de evacuar. Una serie de tormentas inusualmente intensas que parece interminable ha golpeado al estado de California durante semanas. Parte de un poderoso río atmosférico conocido como Pinaple Express, se esperaba que la más reciente tormenta arrojara hasta 230 milímetros de lluvias en terrenos que ya están saturados. Las precipitaciones acelerarán el derretimiento de una enorme capa de nieve en lugares elevados y amenazan con agravar inundaciones que ya son críticas. El secretario del Interior del Departamento de Córdoba, Jairo Vaquero Puentes, informó sobre la normalidad en materia de movilidad por las vías del departamento. Según el funcionario, los bloqueos que se registraban en las rutas hacia Puerto Libertador, San José de Uré y Ayapel fueron levantados por la fuerza pública. Las poblaciones de Montelíbano, Ayapel, San José de Uré y otras del sur del departamento se habrían visto afectadas por el desabastecimiento de alimentos debido a los bloqueos del paro minero. Sin embargo, las autoridades departamentales aseguran que están dadas las garantías para movilizar estos insumos. En este sentido, Vaquero Puentes anunció que se organizarán caravanas humanitarias para escoltar a los vehículos que transportan suministros y combustibles hacia otros municipios. En la noche de este domingo se registró un aparatoso accidente de tránsito sobre la troncal de Occidente en la entrada del corregimiento de Ayote, municipio de San Puez, dejando como saldo a cuatro personas heridas, entre ellos dos jóvenes oriundos de Chinú. Preliminarmente se conoció que cuatro personas se movilizaban a bordo de una moto de color negro con destino al corregimiento de Piedras Blancas en San Puez, pero en la entrada de Ayote perdieron el control y chocaron contra la baranda de protección, saliendo expulsados de la moto. Tres de los heridos quedaron identificados como Fabiana Misal Lidueña, residente en el corregimiento Piedras Blancas, Jair Álvarez Bello y Ángel Álvarez Ramírez, oriundos del vecino municipio de Chinú. Según las autoridades, los jóvenes, además de ir bajo los efectos del alcohol, llevaban sobrecupo en la moto. Muy, pero muy buenas noches. Nos encontramos en la urbanización La Gloria, en el sur de la ciudad de Montería, y me he encontrado con un panorama de verdad excelente, de manera social y de manera pues muy colaboradora con los niños de esta parte de la ciudad, de este sector de la ciudad. Nos encontramos con el intendente Mario Cogoyo, quien pues lidera esta actividad social para los niños aquí en el barrio holandés. Decía el que pues que nos diga de qué se trata esta actividad. Bueno, sí, buenas noches. Nosotros pertenecemos al grupo de protección de la infancia y adolescencia de la Policía Metropolitana de Montería. ¿Qué buscamos con esto nosotros? Generar conciencia en la comunidad, que es nuestro deber como sociedad y como adultos, proteger los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué buscamos con esto también? Hombre, generar para nuestros niños, niñas y adolescentes unos entornos seguros, tanto en los lugares de residencia como en las partes donde ellos estudian, en los diferentes colegios donde ellos van a estudiar. Buscamos tipos de recreación, charlas preventivas en los colegios y acá en el entorno donde ellos conviven, generarles una percepción de seguridad, que ellos se sientan respaldados y que se sientan apoyados por la Policía Nacional. ¿Qué otras formas de divertirse le llevan a ustedes a los niños y en qué sectores de la ciudad están ustedes presentes con estas obras? Bueno, nosotros tenemos cobertura en todo lo que es el área metropolitana de Montería. Nosotros manejamos un programa de prevención que se llama Abre Tus Ojos, que trata todas las temáticas que tienen que ver con niños, niñas y adolescentes. En los colegios, charlas preventivas como prevención al consumo de drogas, estupefacientes, trata de personas, todo lo que tiene que ver con redes, redes de prostitución, porque sabemos que alrededor de los entornos educativos siempre están personas inescrupulosas al acecho de nuestros niños, niñas y adolescentes para inducirlos en estos caminos. Entonces es nuestro deber como Policía Nacional y como, en este caso, protección a la infancia y adolescencia de velar por los derechos de los niños, niñas y adolescentes. También están en los sectores educativos, en los diferentes colegios de la ciudad. Claro que sí, como te decía, nosotros manejamos un programa de prevención que se llama Abre Tus Ojos, que es el que implementamos en todas las instituciones educativas, tanto públicas como privadas, en coordinación con las entidades de la alcaldía, como son Secretaría de Salud, Secretaría de Educación y un conglomerado de programas que manejamos para los niños, niñas y adolescentes. En este programa, Abre Tus Ojos, ¿qué otro tipo de recreación le llevan a los niños? Bueno, ¿qué otro tipo de recreación? Tenemos, como ya te puedes dar cuenta, cine al parque, cine al barrio, programas de concurso en los colegios, en los parques, en los barrios. Nosotros llevamos concursos, todo lo que tiene que ver con la recreación de niños, niñas y adolescentes. Llevamos kits escolares, programamos películas, concursos, juegos didácticos, tenemos juegos con payasos. En fin, un conglomerado de diversiones para nuestros niños. Ok, señor intendente, muchas gracias. Para CNC, el canal de nuestra gente en la ciudad de Montería. Un hombre de 61 años de edad en el municipio de Planeta Rica, en Córdoba, fue capturado por la policía, señalado por el delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años. El abuso se habría presentado en el mes de octubre del año 2022. El sujeto fue detenido por los uniformados para su identificación y registro, logrando determinar que estaba siendo requerido por el juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad. El hombre fue dejado a disposición de la Fiscalía 22 local de la ciudad de Montería, donde tendrá que responder por el delito que se le señala. Varias personas murieron y otras resultaron gravemente heridas en un tiroteo el jueves por la noche en una iglesia de Hamburgo, afirmó la policía de la ciudad alemana. Según las primeras indicaciones, se hicieron disparos en una iglesia en la calle, en un distrito y varias personas resultaron gravemente heridas y algunas murieron, señaló la policía en Twitter. Los disparos ocurrieron a las 21 horas de la noche, dijo la policía, y agregó que fueron uno o más atacantes. Este viernes 10 de marzo se registró un fuerte sismo en todo el territorio colombiano, con epicentro en el departamento de Santander. Inmediatamente las redes sociales dejaron ver algunos videos en los que quedó grabado el momento del temblor. El Servicio Geológico Colombiano confirmó el movimiento con una magnitud de 5.9, con una profundidad de 151 kilómetros. El epicentro se ubicó en Los Santos, Santander, pero varios reportes señalaron que se sintió en varias zonas del país, entre ellas Bogotá, Medellín, Montería y Cincelejo, y también alcanzó a ser percibido en Panamá y Venezuela. Rusia volvió a lanzar bombardeos masivos contra Ucrania, los más importantes hace semanas en los que murieron una decena de personas y provocaron cortes de electricidad en varias provincias. El presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, denunció las tácticas micelares rusas tras el ataque masivo con misiles que alcanzó 10 de las 27 regiones del país, entre ellas Kiev, y afectó a las infraestructuras energéticas. La defensa antiaérea derribó 34 de los 81 misiles lanzados por las fuerzas rusas, según el ejército ucraniano. Un operativo de la policía dejó como resultado la incautación de una mercancía ilegal que contenía una alta cantidad de zapatos y gorras de diferentes marcas, evaluado en aproximadamente 68 millones de pesos. Este operativo se llevó con el objetivo de combatir el contrabando y la comercialización de mercancías que no cumplen con la normatividad vigente. Las autoridades adelantan intervenciones contundentes para contrarrestar este delito y evitar el ingreso de mercancías de forma irregular en el territorio nacional. El Gobierno Nacional ha dejado en claro que mientras persistan los bloqueos en las carreteras del país, no habrá diálogo con los mineros en paro desde hace nueve días en el Bajo Cauca y sur de Córdoba. El ministro del Interior, Alfonso Prada, quien lidera las negociaciones con los manifestantes, ha advertido que la posibilidad de regresar a la mesa de diálogo es nula mientras los bloqueos persistan. En un esfuerzo por buscar una solución pacífica al conflicto, el Gobierno ha aceptado una mediación propuesta por la Iglesia Católica. Este viernes la Iglesia se unirá a las negociaciones junto a los voceros del paro, las Naciones Unidas, la OEA, la Defensoría del Pueblo y líderes de derechos humanos. En la reunión el Gobierno presentará la propuesta de inversión en el territorio y se espera que se alcancen acuerdos que beneficien a los pobladores y eviten la ilegalidad. Dos hombres y una mujer resultaron heridos de gravedad tras un fuerte choque de dos motocicletas. El hecho se registró la noche del jueves 9 de marzo, cerca de las 10 p.m. en el barrio La Esperanza de Montería, exactamente en la calle 43 con carrera 2W. Se conoció que el choque de las motos se dio cuando una de ellas esquivó un vehículo que estaba estacionado en la vía y de repente se vio de frente con otra moto. En una de las motos iba una parrillera mujer que resultó con golpes en la cabeza y tenía al parecer una pierna fracturada, mientras que el otro conductor de la otra moto resultó con golpes también en la cabeza y fractura en un brazo. La comunidad exige resaltos en la vía, puesto que muchos conductores andan circulando a altas velocidades. En la mañana de este viernes 10 de marzo se registró en el municipio de Cereté un choque entre un camión transportador de cervezas y un bus de servicio público de la empresa Rápido Ochoa que tenía como destino la ciudad de Cartagena. El incidente se presentó precisamente en inmediaciones al barrio El Totumo frente a la proveedora del Oriente, vía que conduce hacia el municipio de San Pelayo. El choque dejó daños materiales para los vehículos, afortunadamente no hubo heridos. El centro de la moda es ropa para toda la familia, buenos precios, calidad, todo en un solo lugar. Plástico, calzado, cacharrería y para el hogar, todo lo puedes encontrar. Visita el centro de la moda en la calle 35 con carrera tercera esquina Montería porque la imagen lo es todo. ¡El centro de la moda! ¿Qué significa para una comunidad estar confinada por la presencia de artefactos explosivos? Tener un futuro incierto, perder familiares y amigos, sentir el vacío de dormir con hambre, dejar de cultivar la tierra, no poder ir a la escuela ni recibir atención médica. La presencia de artefactos explosivos en Colombia ha producido un confinamiento que podría ser el más largo de la historia. Numeral, el confinamiento más largo. Comité Internacional de la Cruz Roja A la hora de comprar carne de res, cerdo, pollo o pescado, no lo pienses tanto. Supercarnes JH, mayor calidad, mayor nutrición, lo tiene todo. Carne de res con toda la jugosidad que le da el mejor sabor en todas sus preparaciones. Cerdo certificado en todas las presentaciones y con los mejores cortes. Pescado fresquecito, pollo nuestro y con el mejor precio. Somos distribuidores mayoristas en Montería. Supercarnes JH, visítanos en nuestros puntos de venta. Barrio La Granja, Transversal Quinta, número 512 y Transversal 9727, local 1. Barrio Los Alpes, cuarta etapa, manzana 8. Barrio Los Araujos, a dos cuadras de la Casa de Justicia. Servicio a domicilio gratis, sí, gratis, en todos nuestros puntos de venta. Supercarnes JH, mayor calidad, mayor nutrición. ¡Opa! ¿Me oyes? ¡Los, los, los! ¡Polo a tierra! Que la buena energía hace maravilla Pégate a lo legal y anda con moral Pa' que no te cojas sin necesidad Y ahora, dímelo en champeta Denuncia a tiempo y siempre está atento Pa' que el Caribe crezca y la energía flúrica Denuncia a tiempo y vive contigo Que los buenos vecinos que di que lo correcto Pégate a lo bien Pégate como es Pégate, my friend A lo legal y a lo bien No lo volveré a hacer ¡Suscríbete! 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 ¿Tú ya elegiste Brilla? Es un cupo aprobado con el que puedes financiar televisores, electrodomésticos, materiales de construcción, gasodomésticos, matrículas universitarias y hasta celulares Son muchas cosas que puedes adquirir a través de tu factura de gas Con Brilla tienes un cupo aprobado para acceder a lo que has querido siempre Llámanos y descubre lo fácil que puedes hacerlo con tu factura de gas Brilla, más que un crédito, un cupo para ti La buena energía que va contigo La buena energía que te ayuda a crecer Afinia Afinia, la buena energía va contigo En la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Montería, elegimos dar lo mejor Por eso te brindamos espacios para experimentar, soñar y aprender Inscripciones abiertas en los programas de Administración de Empresas, Contaduría Pública, Derecho, Ingeniería de Sistemas y Psicología Especializaciones en Derecho Procesal Penal y Gerencia de Impuestos Informes, Calle 52A, Nº 679, Barrio La Castellana Teléfono, 784-8040 Extensiones, 5129 y 5122 www.ucc.edu.co Para superar tus expectativas El Consejo de la Capital analizó en las últimas horas la complejidad de la movilidad Por el exceso de vehículos en las calles de la ciudad A esto se suma la presencia de transporte ilegal que genera una crisis económica y de ocupación de espacio público Hoy estamos viendo que frente a la crisis económica muchos carros particulares empiezan a prestar otro tipo de servicios aprovechando la plataforma y aprovechando también diría yo que la falta de manejo por parte de las empresas de transporte de taxi donde ellos deben garantizar también la modernización del servicio Entonces si ellos ya en la dinámica que nosotros generamos después de pandemia que se utiliza tanto las plataformas y no se hace uso de esa herramienta pues vienen otro tipo de soluciones porque la gente se ingenia la forma también de generar ingresos Esto de alguna manera está provocando cierto descontento entre el gremio de los taxistas y pues están tomando algunas acciones de hecho en contra de quienes abocan a generar ingresos a través de esas plataformas El cabildante asegura que existen falencias en la prestación del servicio de transporte público masivo sin resultados que respalden la legalidad y el transporte oficial Hace rato que se viene trabajando desde que se hizo la implementación del sistema estratégico de transporte se viene hablando con las empresas de buses para que ellos hagan una caja unificada para que se distribuyan las rutas de manera uniforme se logre una mejor cobertura de la ciudad y para eso se han hecho grandes inversiones desde el 2009 hasta la fecha Sin embargo no se ha podido consolidar, se estaba hablando inicialmente de la conformación de la unión temporal que era la ciudad sorpresa Eso generó digamos otro nivel administrativo en cuanto a costo de las empresas, no funcionó, hubo una inversión importante en cuanto a equipamiento y un poco de situaciones Ahora de cuenta usted se compra un gran equipo de cómputo para solamente utilizar el GOR, completamente subutilizado En el Consejo de Paso se denunció que más de 15 mil motocicletas ingresan diariamente para realizar actividades informales de transporte de pasajeros, generando una mayor problemática por congestión y tráfico vehicular No se puede ampliar el cupo de taxis porque no hay donde colocarlos, ya hay mucho vehículo dentro de la ciudad Por otra parte la cantidad de mototaxistas que hay, creo que de acuerdo a un estudio que se hizo en Sesma, del observatorio de ciudad Son 75 mil motos las que están rondando Y usted multiplique más o menos un ingreso de 40 mil diarios por la cantidad de motos en 30 días La economía informal del transporte es la que está sosteniendo la ciudad en este momento Lamentablemente es economía informal, lo que no deja bien parado porque eso no genera desarrollo en la ciudad El debate de los entes vinculados a esta crisis de la movilidad se ampliará en el Consejo de Paso con la revisión de cifras de venta de automotores Número de vehículos matriculados en la Secretaría de Tránsito y Transporte, planes operativos de control en toda la capital En la Asamblea de Nariño se entregó un informe consolidado de las pérdidas presentadas durante dos meses de cierre de la vía panamericana También las solicitudes al gobierno nacional Aquí lo que tiene que manifestar el gobierno es Decretamos la emergencia económica, social y ambiental que la venimos solicitando todos los nariñeses Y que el gobierno a través de la dirección nacional para la gestión del riesgo le ha sacado el cuerpo Segundo, cuando se inician las obras de construcción de la vía, el timbio, el estanquillo Es un tema de 72 kilómetros pero dicen que sería para construirse en cinco años Ese plan de choque tiene que hacerse para construirse por lo menos si quieren dos años para superar la emergencia Tercera, el tema de los subsidios No se ha pagado un peso a los transportadores que traen el combustible, a los lecheros La compra de la producción, es decir, todo eso hace que se genere un caos, una desinformación Porque al final, porque al final la gente va a preferir No trae combustible a perder, por ejemplo Porque está perdiendo casi que 1.100 pesos por cada galón Traído desde Neiva o traerlo desde Cali Para la diputada es urgente que se adelanten nuevas gestiones Con el gobierno nacional para que se consoliden las ayudas y las estrategias en el sur del país Se evidencia que no hay una buena información para los diferentes gremios, Paulo Se hablan de varias ayudas, como es en el tema de los fertilizantes para los campesinos En el tema de las compras Pero muchas personas, muchos campesinos y campesinas a nosotros nos están preguntando ¿Cuáles son los canales de comunicación? Y de verdad que no hay una claridad para estos canales de comunicación Esperemos que mañana el señor presidente, con toda la voluntad que ha demostrado para el sur de Colombia Ya venga con unas soluciones concretas y lo que necesitamos es que se concrete El secretario de gobierno de Nariño consolidó las pérdidas por sectores estratégicos Que en 60 días ponen en riesgo el equilibrio financiero del departamento Se estima que las pérdidas superan los 2 billones de pesos Esto es muy grave para la economía de nuestro departamento Se ve en riesgo la estabilidad laboral Así como también la permanencia de innumerables negocios, empresas El comercio se ha visto muy afectado Y esto obviamente concluye en que estas afectaciones socioeconómicas Tienen al departamento en vilo En cuanto tiene que ver con la solicitud que se ha venido realizando Al gobierno departamental para que se decrete la emergencia económica, social y ambiental Para el sur del país El funcionario del gobierno departamental manifestó que las ayudas y recursos para la atención de sectores estratégicos de Nariño Se encuentran vigentes El tráfico de vehículos, la vía, la depresión, la sierra, el bordo Y la vía también entre el tambo y piedra sentada Sin embargo, hay sectores que todavía no se han visto beneficiados Frente a los anuncios que hiciera el gobierno nacional en su momento Especialmente el sector productivo Si se han presentado auxilios especialmente en el tema de fletes Pero única y exclusivamente para el sector productivo De la leche, la cadena productiva del sector lácteo Otras líneas más bien se han visto desafectadas El día de ayer hicimos la solicitud al Ministerio de Agricultura Nos dijeron que hoy se incluían en un documento Que sería entregado a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo Para que otras líneas como la papa, la alberja, la zanahoria El sector avícola Todos los sectores productivos del departamento También puedan ser incluidos en el beneficio De la ayuda que se está brindando por los altos costos En los fletes del transporte Los sectores productivos esperan ser incluidos En el documento oficial de atención del gobierno nacional Con incentivos a la producción y el transporte Desde el departamento de Nariño La visita anunciada esta semana del presidente de la República Al sur del país se aplaza nuevamente Con el fin de articular acciones para intervenir Los espacios y establecimientos que realizan La toma de yagé combinada Con sustancias psicoactivas ilegales Como cocaína y marihuana La Secretaría de Salud Municipal Convocó a las Secretarías de Gobierno Educación, Desarrollo Comunitario Dirección Administrativa de Juventudes Y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Así mismo como el Instituto Departamental de Salud de Nariño Estamos haciendo un trabajo articulado Con diferentes instancias El Instituto Departamental de Salud de Nariño Secretaría de Gobierno Espacio Público Desarrollo Comunitario Una importante y activa participación Del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Tenemos todas estas instancias Trabajando al unísono En una sola estrategia Que nos permite implementar En el municipio de Pasto Un control de diferentes situaciones Como el consumo de sustancias psicoactivas La inspección, vigilancia y control Sobre esos establecimientos comerciales Que hoy están ofertando Consumos de yagé Consumos de hongos Consumos de diferentes sustancias Que a la postre Por un uso irregular O un uso no controlado Podrían generar Diferentes situaciones Como depresiones Del sistema nervioso central Depresiones De la organicidad Que pueden inclusive conducir A diferentes patologías Y hasta la muerte Por eso nosotros estamos buscando En este momento Con diferentes instancias Definir y articular ¿Cómo controlar Registros de INVIMA? La venta desarticulada Que hoy hay En diferentes establecimientos De lo que se denomina El cannabis medicinal Hay que recordar Que el cannabis medicinal Está autorizado En nuestro país Bajo ciertas condiciones Y lineamientos Del Ministerio de Salud No es Una Un cultivo artesanal Dentro de una casa Una extracción Con mezcla Con otro tipo De sustancias Eso no es Un cannabis medicinal Y debemos tener Muy en cuenta Que el consumo Indiscriminado El consumo Irregular De estas sustancias Que venden En calles En tiendas Pues no puede continuar De una manera Indiscriminada Porque podría generar Primero engaños Falsas expectativas Y hasta daños En la salud Tanto mental Como orgánica De los ciudadanos El Secretario de Salud Javier Andrés Ruano González Manifestó Que se pretende Implementar En el municipio Un control En el consumo De sustancias Psicoactivas Por medio De la inspección Vigilancia Y control A los establecimientos Comerciales Que ofertan Consumo de yagé Hongos Y diferentes sustancias Que por uso irregular Podrían generar Depresiones Del sistema nervioso Central Y diferentes patologías Que afectan A la salud De las personas Estaremos informándoles A todos Cómo va a ser Este control Cómo lo vamos a hacer Y lo vamos a hacer También Con el uso Y el apoyo De las autoridades Indígenas De ese conocimiento Y esa sabiduría Ancestral Que ellos tienen En respeto A sus territorios Y en respeto También a las comunidades Indígenas Para poder crear Herramientas Que permitan A la ciudadanía Identificar Cuáles son los riesgos Qué decisiones Debe tomar Y cuáles son Las conclusiones De aquellos elementos Que no se pueden Comercializar De manera indiscriminada De aquellas citaciones A consumos De yagé Por personas No autorizadas En establecimientos Comerciales Tales como hoteles Haciendas Viviendas Familiares Que no cuentan Con aquellos elementos En salud Que podrían soportar En algún momento Cualquier condición Crítica Por otra parte La profesional especializada Del área de salud Ruth Cecilia De la Cruz Aseguró Que se ejecutarán Acciones conjuntas Entre la secretaria De gobierno Y la policía Metropolitana Para hacer control A ciertos establecimientos Que realizan Tomas de yagé O algunos tipos De terapias Que generan Efectos nocivos Especialmente En los jóvenes O en la población Afectada por patologías Mentales Una es que se requiere Hacer acción conjunta Con secretaría De gobierno Para empezar A hacer control Sobre cierto tipo De establecimientos Que probablemente Están Haciendo expendio De algún tipo De este tipo De terapias También Por otro lado Desde la secretaría De juventud También establecer Algún tipo De control Sobre sustancias Picoactivas Como es el cannabis En la cantidad De eventos Que ellos tienen Igualmente Con secretaría De desarrollo Comunitario Lograr La unión Y la participación De nuestros gobernadores De nuestras autoridades Indígenas Como un tipo De manifestación Frente al respeto Al uso De este tipo De sustancias Toda vez De que Eso no es Del uso cotidiano De cualquier persona Sino que se hace En otro entorno Bajo otros parámetros De la cosmovisión Que las comunidades Indígenas tienen De igual manera De manera preventiva Se quedó En que Vamos a trabajar Conjuntamente Con educación Con gobierno Con ICBF Y de la mano Del instituto departamental Para hacer la acción Educomunicativa Y pedagógica En los escenarios Y en las instituciones Educativas Y en los escenarios Comunitarios El centro de la moda Es ropa para toda la familia Buenos precios Calidad Todo en un solo lugar Plástico Calzado Cacharrería Y para el hogar Todo lo puedes encontrar Visita el centro de la moda En la calle 35 Con carrera tercera esquina Montería Porque la imagen Lo es todo El centro de la moda ¿Qué significa para una comunidad Estar confinada Por la presencia De artefactos explosivos? Tener un futuro incierto Perder familiares Y amigos Sentir el vacío De dormir con hambre Dejar de cultivar la tierra No poder ir a la escuela Ni recibir atención médica La presencia De artefactos explosivos En Colombia Ha producido un confinamiento Que podría ser El más largo De la historia Numeral El confinamiento más largo Comité Internacional De la Cruz Roja A la hora De comprar Carne de res Cerdo, pollo O pescado No lo pienses tanto Supercarnes JH Mayor calidad Mayor nutrición Lo tiene todo Carne de res Con toda la jugosidad Que le da El mejor sabor En todas sus preparaciones Cerdo certificado En todas las presentaciones Y con los mejores cortes Pescado fresquecito Pollo nuestro Y con el mejor precio Somos distribuidores Mayoristas en Montería Supercarnes JH Visítanos En nuestros puntos de venta Barrio La Granja Transversal Quinta Número 512 Y Transversal 9727 Local 1 Barrio Los Alpes Cuarta etapa Manzana 8 Barrio Los Araujos A dos cuadras De la Casa de Justicia Servicio a domicilio Gratis Sí, gratis En todos nuestros puntos de venta Supercarnes JH Mayor calidad Mayor nutrición ¡Opa! ¡Me oye! ¡Los, los, los, los! ¡Bolo a Dios! ¡Bolo a tierra! Conéctate a lo bien Pégate a lo legal Ay, pa' que tu cuadra Se la vacile más Conéctate a lo bien Pégate a lo legal Que la buena energía Viva en tu hogar Conéctate a lo bien Y a la vecina Que la buena energía Hace maravilla Pégate a lo legal Y anda con moral Y anda con moral Pa' que no te coja Sin necesidad Y ahora Dímelo en champeta Denuncia a tiempo Y siempre está atento Pa' que el Caribe crezca Y la energía floricá Denuncia a tiempo Y vive contento Que los buenos vecinos Quediquen lo correcto Pégate a lo bien Pégate como es Pégate, my friend A lo legal Y a lo bien No lo volveré a hacer Pégate, my friend Tú ya elegiste Brilla Es un cupo aprobado Con el que puedes Financiar televisores Electrodomésticos Materiales de construcción Gasodomésticos Matrículas universitarias Y hasta celulares Son muchas cosas Que puedes adquirir A través de tu factura de gas Con Brilla Tienes un cupo aprobado Para acceder A lo que has querido siempre Llámanos Y descubre lo fácil Que puedes hacerlo Con tu factura de gas Brilla Más que un crédito Un cupo para ti La buena energía Que va contigo Buena energía Que te ayuda a crecer Afinia Afinia La buena energía Va contigo En la Universidad Cooperativa de Colombia C de Montería C de Montería Elegimos dar lo mejor Por eso te brindamos espacios Para experimentar Soñar Y aprender Inscripciones abiertas En los programas de Administración de Empresas Contaduría Pública Derecho Ingeniería de Sistemas Y Psicología Especializaciones en Derecho Procesal Penal Y Gerencia de Impuestos Informes Calle 52A Número 679 Barrio La Castellana Teléfono 784-8040 Extensiones 5129 Y 5122 www.ucc.edu.co Para superar tus expectativas La Asociación Colombiana de Droguistas Detallistas Hizo un llamado Al INVIMA Y al Ministerio de Salud Para establecer El riesgo Que se puede presentar En el país Por la escasez De medicamentos Cerca de 1.242 De estos Y de diferentes clases Se encuentran escasos En el país La cartera De salud Indicó Que aún no se puede Afirmar Que hay una escasez Porque algunos gremios Están pendientes Aún de sus reportes Por tanto Dicen requerir La información Completa Para evaluar La situación De los medicamentos En el país Esta situación No se presenta Solo en Colombia Sino en varios países Del mundo Entre las razones Que suelen presentar Las autoridades Para justificar La escasez Está en la pandemia La dificultad Para obtener Materia prima A raíz De la guerra De Ucrania Y para el caso De Colombia La lentitud De INVIMA Para otorgar Aprobaciones Por su parte El Ministerio De Salud Aseguró Que ya están Trabajando Para enfrentar Esta situación Y de pronta Solución A todos Los colombianos El Servicio Geológico Colombiano A través Del Observatorio Vulcanológico Y Sismológico De Pasto Advirtió Que más De 8000 Sismos Se han Registrado En las últimas Horas En la zona De influencia Volcánica Chiles Cerro Negro Varios De estos eventos Han sido sentidos Por la población Cercana El Servicio Geológico Colombiano A través Del Observatorio Volcanológico Y Sismológico De Pasto Se permite informar Que a partir Del día de ayer 9 de marzo Se registra Un incremento En la actividad Del volcán Chiles Hasta este momento Llevamos un registro Aproximado De 8000 Sismos Los cuales Se han localizado A unos 3.5 Kilómetros Hacia el sur Del volcán A profundidades No mayores De 6 kilómetros Algunos De estos Eventos Han sido sentidos Por algunos Pobladores De zonas Alrededor Del volcán Es importante Mencionar Que esta actividad Se enmarca De otra Que se ha venido Reportando Y que corresponde A eventos De muy baja Frecuencia Que se asocian Principalmente A movimientos De fluidos Desde el Servicio Geológico Colombiano Se informa Que se seguirá Informando Sobre la actividad Sísmica En la región Y los cambios Que se reporten En las estaciones Cercanas al volcán Adicionalmente La red de formación Ha registrado Unos cambios También Asociados A esta actividad Que se reportan Principalmente En las estaciones Cercanas Al volcán Estos cambios Solamente son Perceptibles Con los equipos Que nosotros Tenemos instalados La deformación No se alcanza A observar Al ojo humano El servicio Geológico Los mantendrá Informados De cualquier cambio Que se siga Registrando Dios y patria Durante esta semana La policía nacional Desarrolló Actividades operativas Y preventivas En el municipio De Tumarco En esta oportunidad La unidad básica De investigación Criminal A través de Dirigencia De allanamiento Y registro Logra la captura De un ciudadano En el barrio Ciudadela Quien estaba solicitado Por el delito De tráfico Fabricación y porto ilegal De armas de fuego Concierto para delinquir Homicidio agravado Entre otros En el sector De La Asprella Corregimiento De nuestro municipio Se captura A una ciudadana Quien transportaba Consigo Más de 3.000 gramos De base de coca Igualmente En el municipio De Tumarco En el casco urbano En el centro De la ciudad En unidades De policía Y armada Capturan A una ciudadana Quien llevaba Camuflado En un galón De aceite Para vehículo Más de 2.000 gramos De base de coca En la estación De policía De Tumarco Se capturaba A una ciudadana Quien intentaba Ingresar A una persona Privada De la libertad Un alimento Ocultando En ello Un estupefaciente En una bolsa Por esta razón Se deja a disposición De la autoridad Competente Asimismo En otro sector Del municipio Se captura A una persona Por el delito De daño En bien ajeno Quien causaba Valga la redundancia Daños A una residencia Y por esta razón Fue capturada Y fue esta disposición Y finalmente También se captura A otra persona Por el delito De tráfico Y porte De subpacientes La cual lleva Más de 40 gramos De bazuco Es importante Estas capturas Durante esta semana Desestimulando El delito De microtráfico En el territorio Dios y patria Es un honor Ser policía En su visita Al municipio De Pasto La ministra De vivienda Ciudad Y territorio Catalina Velasco Acompañó al alcalde Fermán Chamorro De La Rosa En la entrega De dos mejoramientos De vivienda urbana Que representan A las más de 1200 familias Beneficiadas Del programa Cambia Mi Casa En el barrio La Esperanza Comuna 10 Ha sido una Jornada Muy interesante Encontramos Gran fortaleza Institucional Y gran fortaleza Comunitaria Y sabemos Que tenemos Una agenda Aquí en Nariño Larga Y muy fructífera Para los próximos meses Estuvimos visitando Este barrio Donde hay mujeres Cabeza de familia Con hijos En condición De discapacidad Donde se hicieron Mejoramientos De vivienda Y realmente Un mejoramiento De vivienda Le cambia la vida A las familias Los pisos Las cocinas Las cubiertas Fue una jornada Alegre De abrazos Y de sonrisas Realmente Estamos contentos Con que el programa Cambia Mi Casa Mejore la vida De la gente Y pues aquí En Pasto La experiencia Ha sido maravillosa Por su parte El alcalde Germán Chamorro De la Rosa Señaló que el apoyo Del Ministerio de Vivienda Es fundamental En el ejercicio De encontrar soluciones Para garantizar Vivienda digna A todos los habitantes Del municipio De Pasto Una grata visita De la Ministra De Vivienda Yagua Con muy buenas noticias Estuvimos en la entrega De unos mejoramientos De vivienda Muy importantes Y agradecerle El apoyo Del Ministerio De Vivienda De igual manera Una reunión Con los líderes Comunitarios Proyectando Nuevos programas Con la Ministra En ese diálogo Directo Traer soluciones Para construcción De vivienda nueva Y mejoramiento De vivienda Para la ciudad De Pasto Asimismo Beneficiarios De este programa Manifestaron Su satisfacción Con la realización De esta clase De programas Y solicitaron Que se siga Incrementando En todo el municipio De Pasto Yo creo que Este encuentro Con la Ministra De Vivienda Ha sido muy importante Para la solución De los problemas Que no se tiene Vivienda En estos momentos Yo creo que Con la venida De la Ministra Se va a tratar De solucionar Todos los problemas De vivienda En nuestro municipio De Pasto Sobre todo En las comunas En Impiales Desde el 8 de marzo Del 2020 La Batucada Surversiva Rompe con el centralismo De las manifestaciones En la capital Nariñense Con el objetivo De lograr Una intervención Política En el espacio Público Que les permite Expresar La lucha Feminista A través del arte El origen De la Batucada Surversiva Nace en el año 2020 Por una necesidad De hacernos Escuchar Ante un gobierno Y ante unas circunstancias Conservadores Y tradicionalistas Por los cuales Decidimos Reunir Convocar Amigas Compañeras Que han estado Dentro de los procesos Feministas Para replantearnos Y pensarnos Una y Piales Diversa Una y Piales En donde se hable De políticas públicas Basadas en género Para hablarnos De una seguridad Para hablarnos De una necesidad De que el gobierno De que la alcaldía El consejo Como tal Busquen Plantearse Sobre Un enfoque De género La Batucada Surversiva Realiza la elaboración Del trauma social Mediante el lenguaje Artístico Como ejercicio De memoria Bueno Desde la Batucada Nos hemos Planteado Que el arte El concepto Del arte También es una forma De luchar De hacer revolución Y de una incidencia Política Que nos hermarca En unas luchas Sociales Arraigadas Hace muchos años Y que Indiscutiblemente La música La música Hace parte De luchas Y de transformaciones Sociales Políticas Económicas No podemos dejar A un lado Este tipo De expresiones Culturales De manifestaciones De emancipaciones De sectores Sociales Ante esta Lucha Que hemos Venido manifestando A través De nuestros Tambores Nosotros Manifestamos Mucha rabia Mucha impotencia Michelle Invita A las mujeres Hipialeñas A luchar Por la paz Y la transformación De la ciudad Que las vio nacer Asimismo Realiza un llamado A la institucionalidad Para solicitarle Políticas Públicas Que disminuyan Las inequidades En la región Los, 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 los Polo a tierra Los, los, los Polo a tierra Llegamos otra vez Con tremendo flow Pa' que cuides tu energía Con toda la precaución A la ilegalidad Te digas que no Moviendo la cabeza No, 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 no Ven, pégate como es Ven, pégate my friend A lo legal y a lo bien No, no volveré a ser La buena energía Que va contigo Buena energía Que te ayuda a crecer Afinia Afinia La buena energía Va contigo El centro de la moda Es ropa para toda la familia Buenos precios Calidad Todo en un solo lugar Plástico Calzado Cacharrería Y para el hogar Todo lo puedes encontrar Visita el centro de la moda En la calle 35 Con carrera tercera esquina Montería Porque la imagen Lo es todo El centro de la moda ¿Qué significa para una comunidad Estar confinada por la presencia de artefactos explosivos? Tener un futuro incierto Perder familiares y amigos Sentir el vacío de dormir con hambre Dejar de cultivar la tierra No poder ir a la escuela Ni recibir atención médica La presencia de artefactos explosivos en Colombia Ha producido un confinamiento Que podría ser el más largo de la historia Numeral El confinamiento más largo Comité Internacional de la Cruz Roja Tu ya elegiste Brilla Es un cupo aprobado Con el que puedes financiar televisores Electrodomésticos Materiales de construcción Gasodomésticos Matrículas universitarias Y hasta celulares Son muchas cosas que puedes adquirir A través de tu factura de gas Con Brilla Tienes un cupo aprobado Para acceder a lo que has querido siempre Llámanos Y descubre lo fácil Que puedes hacerlo Con tu factura de gas Brilla Más que un crédito Un cupo para ti Más que un crédito Más que un crédito 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 Gracias por ver el video CC por Antarctica Films Argentina